Ahora como le explico a todos mis sentidos Que ya no estas conmigo, que tu fuiste quien lo odio Todo por tu maldito orgullo y engaño Ahora como le digo a todos mis amigos Que ya no estas conmigo, por eso fuimos sin control Estoy con tres pero triste de corazón Me eleva, esta tan bueno el mal camino y ya me lleva Yo soy su Adán y soy su tonto y es mi Eva Tú y yo bailando, fumando la luna llena La luna llena Me eleva, esta tan buena el mal camino y ya me lleva Yo soy su Adán y soy su tonto y es mi Eva Tú y yo bailando, fumando la luna llena La luna llena Acércate, tú sabes que tengo el té, efecto que te hace creer Tú eres una mujer fiel, mami sabes que no te engañe Todo el tiempo yo te quise bien, si tú te fuiste fue por tu bien Y yo solito me quedaré Cuando te veía se detenía mi mundo ahí Una morfina pa' que te olvide y me haga dormir Ya no ves gris, tus ojos brillan frente de mí Que tanta falta me haces a mí Ni todo el humo que yo me fume quite el dolor Que tu pasión dejó marca de mi corazón Y yo veo tus fotos y recuerdo esos tiempos En los que te quería mi amor Me eleva, esta tan chula el mal camino y ya me lleva Yo soy su Adán y soy su tonto y es mi Eva Tú y yo bailando, fumando la luna llena La luna llena Me eleva, esta tan buena el mal camino y ya me lleva Yo soy su Adán y soy su tonto y es mi Eva Tú y yo bailando, fumando la luna llena La luna llena Ya no voy a ir contigo Vamos a perder a mí me desostrago Baby, de todo eso me deshago Yo te extraño, no me puedo pago Solamente sin ti, baby, me siento un extraño Baby, de todo eso me deshago Yo te extraño, no me han vuelto un pago Solamente sin ti, baby, me siento un extraño Solamente sin ti, baby, me siento un extraño